Bueno, lo que me sirve es que os voy a agradecer a todos y a todos los amigos, los que han marcado, los que han estado todo el rato aquí, que encara no tienen la sensación de ser contenta, pero bastante, porque ahora hay que caer todo eso que ha pasado, no mostrar tantísima gente y sobre todo tantas gente tan agradecida como los de aquí. Y me lo agradezco muchísimas gracias y que el día no se ve, aparte del squadra y me pueden volver aquí, hasta el squadra. ¡Gracias! 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 ¡F Electricidades! ¡FIndy, Tarot! ¡esar! ¡ ją se ve! ¡Jembran! ¡ipped! ¡Estamosirtí bottles ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Hola, Núria! ¡Hola, Ramón! ¡A la inauguración! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, Jermaine! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!